Pues vas al colegio técnico Uh, qué gana de una buena mina Uy, sí, papu ¿Qué onda, linda? ¿Cómo estás? No, no, no Es traición, entonces El guardia de la cárcel pensando si poner a Dani Alves o a Montiel del lateral derecho ¿Cómo que Montiel? ¿Qué pasó con Montiel, gente? Suscríbete, compañero, por favor Dale like a este video que no te cuesta nada Y activa la campanita, compadre Mi madre me compró la PlayStation 5 Uy, qué bendición El privilegiado, literal Hola, boys Porque dice que Los chicos del gym al ver que entra un albañil al lugar a ejercitarse Uy, 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 papu El verdadero Saiyajin No, hombre, es que para los albañiles el gimnasio es un recreo Che, amigo, ¿tienes lápiz color piel? No, no tengo, serio Sophie, ¿me da el lápiz color piel? No, pero... No, qué fuerte, hermano No pienso decir nadita al respecto Cuando le pago las cariñosas a mi compa ¿Quién ha habido a los pobres como 6ix9ine? Nadie, bro ¿Quién? Como tú lo ayudas a nadie ¡Nadie! Así mismo, ¿eh? ¿Quién ha habido a los pobres como yo? ¿Quién? ¿Quién? ¡Nadie! Yo en 2015 en mi mundo de un jugador de Minecraft buscando a Vegetta777 Cuando tienes que cubrir a tu amiga para que no se enteren los padres No manche Es muy obvio, por favor Pero igual, qué buena amiga Yo después de ganarme la TV Mi propia rifa que le vendí a todos mis vecinos Dios santo No manches Yo también, por favor El veterinario ¿Qué tiene tu perro? Yo en corto Programadores de audífonos Bluetooth Buscando el sonido más incómodo para cuando se está acabando la batería Gente, por favor, deja tu like si crees que el sonido es horrible Cuando encuentras tu remera de promo Recuerdos, perro Muchachos Yo voy a salir bananeando a ese muñequito Alkinaitos Ese muñequito ahí que adivina Cuando uno le pregunta por persona ¿Cómo hoy me va a salir de que hay? La persona en la que piensa tiene nariz de campana No, cómo no No, qué falta de respeto Uno me toma del pelo también Por culpa de ese muñequito Alkinaitos Que sea serio Que sean serio Por favor Alkinaitos Te van a funar Sea serio Hijo, porque el gato te odia Lo que le hice al gato hace 5 minutos XD Un ciego en un restaurante Qué manera tan rara de pedir comida, ¿verdad? Ah, perro Una semana después Eso es maldad, hermano ¿Qué le va a hacer al pobre ciego, loco? No No puede ser En parte se lo merece por malvado Lo tiene más que merecido Más que merecido Así es como ve un perro Nosotros vemos en rojo, verde y azul Ellos solo ven en azul y amarillo Es decir, que ven más o menos algo así Por eso tienen dificultades para encontrar una pelota roja En la hierba, que es verde Te lo enseño Esto sería la hierba Y esto sería la pelota roja Así es como ve un perro Ey, por razón Mi perro se buguea Mi novia me da un abrazo Ella, ¿qué es eso que noto? Yo Mucha gente te odia Yo sinceramente no te odio No te conozco lo suficiente como para odiarte Pero sí que debo decirte que eres gilipolle Ok gente, me acabo de contar con otro video de un minuto Y si te ríes, pierdes Cabrón, deja de comer ¿Te vas a convertir en puerco? No mamá, ¿es en serio? No, pues mamá No, mamá No, 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 no 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 No, 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 no Mamá, hijo, ¿por qué no le emprestas tu celular a tu primo? Mi primo cuando se le sube el ping Qué humilde gravity trayendo otro video más para nosotros Qué hice? Ah ¡ able to beating my meat in the back of the van I'm rolling my Molly she rolling I'm zan She want my meat but shout out to her man Bitch I'm young cracker, I'll do what I can She said I'm funny, got good sense of humor Sticking her mind like a terminal tumor My b****** ball, bitch, I'm just a late bloomer Sons about biscuits, the thing to consume I bring it back home then I hit from the back Drunk to her knees and she suck in my sack Oh my God, crack it, you d***** Big cover on white that she looked like the stick ¡Gracias!